Bueno, estamos de estreno. Quien sabes que se pone muy nervioso es todo aquel artista que saca una canción y está prácticamente como el que ha alumbra un bebé, ¿verdad, Mar? Es una sensación nueva. Estoy nerviosa, hasta yo empatizando. Estoy diciendo aquí, lo mismo me están entrando a mi nervios, fíjate. Ayer ya se podía escuchar. Ayer Mateo y Andrea pusieron, si hubieras querido, la nueva canción de Pablo Alborán. Buenos días y enhorabuena. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, mis queridos amigos. Estoy muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Encantados de saludarte y me imagino que estoy emocionado también, ¿no? Ya viendo que salen esas canciones en las que has trabajado tanto tiempo. Estoy medio dormido porque no he dormido nada. Estoy de emoción. Estoy súper feliz. Estoy agradecidísimo, sorprendidísimo por la reacción positiva de tantísima, tantísima gente que incluso son personas que no esperaba porque por estilos o por edad o por lo que sea. Agradecidísimo a mi familia que siempre he estado ahí, a mis seguidores, esa legión que tengo que es alucinante cómo se preparan, cómo están pendientes de cada paso. Y a vosotros que tenéis muchas ganas de hablar con vosotros, la verdad, porque os quiero un montón. Oye, Pablo, este nuevo disco que se llama Vértigo, ¿cómo sientes este vértigo al lanzar el álbum y en las circunstancias en las que el álbum está siendo lanzado? Claro que son atípicas. Pues sí, con mucho vértigo. Pues con una sensación extraña de incertidumbre, con una sensación de preocupación porque vivo la realidad. No soy una persona que viva en las alturas, pero también creo que es un momento en el que independientemente de que nos tenemos que cuidar y tenemos que ser responsables y llamar la responsabilidad de la gente, creo que tenemos que avanzar a nivel creativo, en lo que nos dejen y en lo que se pueda. Creo que hay que seguir dando pasos porque es la única manera, sobre todo en nuestro sector, en el espectáculo, en el ocio, en la radio, en el entretenimiento, de hacer que los demás también avancen, ¿no? Porque la música está para pasar páginas, la música está para desahogarnos, para llorar, para reírnos, para bailar. La radio está para acompañar, para informar. Y creo que es una responsabilidad también por nuestra parte seguir, no pararnos. No parar, tienes toda la razón, exactamente. Oye, Pablo, la última vez que estuviste con nosotros fue el 30 de enero de 2020. No teníamos ni idea de la que nos venía encima, no teníamos ni idea, vamos, o sea, aquello del coronavirus era una noticia que nos pillaba lejísimos. Ya te digo. Sí, pero tú, en esa visita, no sé si recuerdas, te pedimos que nos contaras algo de tu disco que nos iba a gustar a todos, que lo escribiras en una nota y lo guardaras en un sobre con tu firma. De acuerdo. No me acuerdo lo que escribí. Ah, fenomenal. Me acuerdo que lo escribí, pero no recuerdo qué carajo escribí, porque en aquel momento mi cabeza era otra. ¿Quieres que hablábamos? Es decir, que estábamos en otro momento, ¿no? Hombre, lo bueno es que la sorpresa nos la llevamos los tres, claro. Sí, vamos a ver, vamos a abrir esta carta. Claro, claro, por eso te digo. A ver si ahora digo una... Seguro que es una tontería. ¡Qué opción! Vamos a ver, la carta aquí está, con tu firma puesta aquí, lo puede ver todo el mundo, lo puedes ver. Espera, aquí está tu firma, sí. Que, por cierto, tardaste en escribirlo la vida entera, Pablo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces sí tardé, entonces sí, igual sí me sorprende. Tardaste muchísimo. No, porque a ver si he escrito algo así... Bueno, venga, ábrelo. Venga, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, vamos a ver. Espera. Me da acosar romper tu firma, pero... Pasa nada, ya no firmarás algo más. Aquí está, venga, vamos a ver. Bueno, primero has dibujado un muñequito haciendo como malabares y pone JM, eso es lo primero que has puesto. JM. Ah, vale. Y nada más, es lo único. La J ya no hay. Solo has hecho esto. Solo has hecho eso. Vale, ya sé por qué, ya sé por qué. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? No sé si puedo... ¿Contarlo? Igual os tengo que escribir otro sobre aquí en casa. Oye, lo mismo te puedo escribir otro sobre en casa. Bueno, pues también, pues mira, aquí todo tengo, mira. Además, como me estoy grabando en vídeo para que me tengáis y me veáis, aquí tengo un papel. A ver, a ver, espera, espera. Es que, bueno, vale, la J ha desaparecido, ¿vale? Vale. Porque es un nombre de una canción que estaba compuesto por dos palabras. Y ahora ya solo tiene la M, ¿vale? Bueno. Bueno, te lo digo ya. ¿Cómo cambian las cosas? Pero yo os quiero tanto, tío, que os lo voy a decir. Venga, Pablo. Es una canción que se llama Malabares. Malabares. Sí, ya está. Y está dentro de... Sin más, ¿eh? A ver, para vosotros no es muy importante, pero para mí es como si te hubiera dado el nombre de un hijo que no ha nacido todavía, imagínate. Y que te encanta. Y que supongo yo que se llamaba Juegos Malabares y lo has dejado en Malabares. Efectivamente, se llama Juegos de Malabares. Y es verdad que es una canción que compuse... ¿Cuándo fuimos? ¿Cuándo estuvimos juntos en... El 30 de enero. El 30 de enero. Creo que la acababa de grabar. Y por eso estaba ya high. Pero vamos, en el disco vais a flipar. Vais a flipar. Qué bien. Oye, y si hubieras querido, ¿de qué momento de la grabación es? ¿De las primeras? ¿De las últimas? Una de las primeras, sí, sí. Una de las primeras. Me fui a trabajar con Julio Reyes, que es el productor de Prometo del disco anterior. También ha producido la mayoría de este disco conmigo. Y fuimos a probar a componer juntos y con Diana Fuentes, que es una cantautora cubana espectacular. A la que quiero muchísimo. Y eso es de... Esta canción nos vimos, creo que hace ya bastante, el año pasado incluso. Y principio del año pasado, creo. Y bueno, nos fuimos a la aventura. Y con muchísimas ganas de escribir una canción de desamor, donde cada palabra fuera sencilla, directa y que fuera un cuchillito. Pero a la vez que le escribí yo, teníamos muchas ganas de que fuera liberador. Que fuera como una especie de mantra, ¿no? Cuando te repites un mantra para sanar, para olvidarte los problemas, para avanzar. Y luego Julio venía con un trozo de voz rescatado de una canción del disco anterior. Sí. Ya sabéis que me pasó el día haciendo gorgoritos, ¿no? Bueno, pues en una canción del disco anterior, hacía un gorgorito que hacía... Cogió ese gorgorito y lo trajo a esta canción. Ese gorgorito nadie, 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 casi nadie lo percibe porque está como en el fondo de una canción, ¿no? Ya, 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 ya. Y nada, lo repetíamos en loop y nos pusimos a volvernos locos en el estudio. Oye, te voy... Fíjate una cosita que ayer me llegaron un par de mensajes de gente que ya había escuchado la canción, Pablo. Que tienes ese don de hacer universal lo individual. Y entonces creo que con esta canción has conseguido rescatar viejos amores de mucha gente, ¿sabes? Has desenterrado amores de mucha gente. Que está dándole vueltas a... Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, bueno, es bonito o no, depende cómo terminara. Sí, sí, sí. Pero has revuelto muchos corazones por lo que estoy viendo, ¿eh? Eso siempre es bonito. Recordar lo querido siempre es bonito. Oye, te voy a pedir un ejercicio... No, sobre todo porque efectivamente... Te voy a pedir, perdona, te voy a pedir un ejercicio un poco difícil, pero se te va a dar... O sea, difícil, difícil para quien lo ha compuesto, ¿eh? Pero a ti que comunicas también se te va a dar muy bien, ya verás. Te voy a pedir que presentes esta canción para quien todavía no la haya oído y la vaya a oír por primera vez. Unas palabras como si estuvieras presentando tu propia canción, ¿eh? A ver, bueno... ¿Cómo quieres que la oiga? El que no la ha oído nunca. Que se aísle, que... Uf, a ver, yo es que escucho la música de una manera muy particular, pero no puedo obligarle a la gente... Mira... ¿Cómo escuchas tú? No, 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 que eso es interesante. Vestido, ¿no? A ver, pues... Vestido, 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 ¿no? Yo puedo hacerme una composición de ruedas. Mar, tú estás en pijama, que yo lo sé, que te he visto por Instagram. Bueno, a ver, me he puesto ahora mismo un chaleco encima, pero voy en pijama de cintura para abajo. Poco, chame enciende la calefacción, ¿un chaleco por qué? No, un chaleco de vestir como si estuviera vestida. Luego te mando el vídeo. Ah, vale, pero abajo llevas el pijama, claro. Pues yo estoy igual, yo me estoy grabando aquí y me veréis, estoy, pues eso, en pijama también. Bueno, la música la escucho, soy muy particular. Yo escucho la música con cascos, me gusta escuchar la música sin hacer nada más, que hoy en día todo el mundo escucha música, o casi todo el mundo escucha música haciendo otra cosa, como acompañamiento. No te paras a escuchar una canción, ¿no? Y bueno, en general, yo sí escucho música, primero porque me dedico a esto, pero que la gente escuche la música como le dé la gana. Muy bien. Te voy a poner una canción que sale del corazón, va directo al corazón, o al menos esa es la intención, escúchala como quieras, en el coche, en tu casa, con cascos, sin cascos, pero sobre todo, desconecta, aunque sea estos tres minutitos. Y luego dime qué te parece. Pablo, te queremos mucho, que vaya todo muy bien y te agradecemos este ratito con nosotros una vez más. Un abrazo enorme, un besazo muy grande, Pablo. Un abrazo gigante. Hasta luego. Qué bueno sentir vértigo contigo, Pablo, ¿eh? Vértigo de la mano. Volemos, volemos. Vamos a volar.